Muy buenos días amigos de 90 grados, mi reconocimiento, apoyo y respeto total a la mujer michoacana y moreliana. Lo que está pasando aquí en Michoacán es algo que debemos de aprender de la mujer. El hecho de defender sus derechos, el hecho de no ser corruptos y de cada día ser más transparente es una de las virtudes más grandes que tienen las mujeres michoacanas. Es por ello que comentaré un tema que es una vergüenza para el Estado de Michoacán. Deberíamos de defender que no existiera tanto así como apoyamos decididamente el respeto hacia la mujer. En el Teatro Matamoros, ícono de la corrupción en el Estado, más de 12 años para terminarse. Y eso sí está terminado. Más de cinco gobernadores, más de cinco presidentes municipales que también guardaron silencio. Si no era su administración directa o su competencia, sí podrían haber dicho muy claro lo que ahí estaba ocurriendo en temas de corrupción. Ya no digamos de nuestros representantes populares que bien lo hemos dicho, simplemente cuando no conviene guardan silencio. No debemos de tolerar ni mucho menos pretender hacer una gran fiesta o pretender hacer, creer a la ciudadanía que se ha terminado una gran obra. Sí se ha terminado una gran obra de la corrupción. Debemos de señalarlo y no olvidar que en el Estado no debe de ocurrir más otro tema como el Teatro Matamoros. Ícono, lo vuelvo a repetir, y que suene en todo el Estado, ícono de la corrupción en la que nos ha llevado algunos gobiernos a nuestro hermoso Estado de Michoacán. Vuelvo a repetir, mucho tenemos que aprender de las mujeres michoacanas y morelianas, del respeto hacia sí mismas y sobre todo del reconocimiento que debemos de hacer de las cosas. La mujer está comprobado, está con toda la energía y con todo el reconocimiento de la lucha contra la corrupción. Felicidades en este día y que nunca, pero nunca, nunca más, nos vuelva a faltar una sola mujer en el Estado. Por su atención, mil gracias. Pues él fue el licenciado Ulises Marino García en temas de corrupción y transparencia en este espacio. Opiniones y respuestas en voz de los expertos.